La audiencia que fue convocada para las 9 inició pasadas las 11 de la mañana cuando agentes especiales todos vestidos de negro y sus rostros ocultos utilizando pasamontañas trasladaron a la fiscal adjunta Sorayne Vargas al salón de audiencias procedente de la cárcel de Najayo. Inmediatamente iniciada la audiencia, los representantes del Ministerio Público solicitaron a los jueces que componen el tribunal aplazarla alegando que faltaban otros imputados, petición esta que fue acogida por los magistrados. Bueno, la audiencia se suspendió para el próximo jueves 17 a lo fin de que estén presentes el magistrado Adair García y el co-imputado Orlando Sedano y Sedano. El abogado de la fiscal adjunta Sorayne Vargas afirmó que la actitud que muestran las autoridades con su defendida es atropellante. Atropellante, atropellante. Cada día más yo me convenzo que se presenta un élabo más de la gran cadena. Ustedes vieron la presencia como la trajeron. Yo decía hace un ratito que he manejado casos delicados de casos OBEI, de casos de pluralidad de muertos. Yo nunca había visto una situación tan atropellante como la que se está presentando con la magistrada Sorayne. Sin embargo, yo tengo fe 100% de que la cuenta habrá de resolver esa situación de abuso que se está presentando. A la audiencia se presentaron representantes de diferentes organizaciones sociales, en especial los representantes de Amnistía Internacional. Sentirle al Procurador General de la República que cese el abuso contra la magistrada Sorayne Vargas. Es un abuso lo que han hecho con esta dama. Nosotros en los próximos días estaremos denunciando a nivel internacional los atropellos que ha habido con esa dama. Y han habido casos en la República Dominicana en donde no han atropellado a quienes deben atropellar y no lo han hecho. Lo que están haciendo con ella es reconsiderándola. Acongojada y con lágrimas en sus ojos, la magistrada Sorayne Vargas, acusada junto a otro fiscal de un supuesto soborno de medio millón de pesos, afirmaba una y otra vez que era una trama lo que había en su contra, y que tarde o temprano la verdad saldría a flote. Una vez concluida la audiencia, que fue aplazada para el próximo jueves 17 del presente mes, los agentes del equipo especial sacaron fuertemente escoltada a la fiscal adjunta, evitando así que cualquier ciudadano o familiar tuviera contacto con la misma. En un reporte especial desde la ciudad de San Pedro de Macorís para Telenoticias, Odalis Vega.